Lo dijiste vos recién, yo pienso que el trabajo del Flaco Gareca fue extraordinario, la verdad, fue extraordinario. Ojalá pueda yo repetir ese trabajo acá en Bolivia. La verdad que conformó un grupo bárbaro, compite, como dijiste vos, hoy compite, quedó afuera ahora con este repechaje, pero hoy es una de las selecciones que te puede ganar en cualquier lado, que te sabe a qué juega, ¿no es cierto? Lo hemos visto el otro día mismo contra Paraguay, por eso digo, hoy Perú está en una de las mejores selecciones. ¿Tiene una opinión de Juan Máximo Renoso, ahora al mando de la selección? Bueno, yo lo conozco, nos hemos enfrentado, me ha ganado una final. No, lo conozco, aparte es un técnico muy capacitado, un técnico también de mucha jerarquía. Profesor, hablaba usted al inicio con los colegas bolivianos del equipo, ¿podría reconfirmarlo para Gol Perú, por favor? Oh, que lo diga el amigo, ya me lo olvidé yo. Vizcarra, te lo preguntó Reynoso. Vizcarra, Medina, Jusino, Sagredo, Roca, Villamil, Justiniano, Ramiro Vaca, Moisés Villarroel, Bruno Miranda y Marcelo Martín.